Hola, mami Hola Todo lo que dejo hoy puede ser pa' ti Tú solo dime cuál es tu fantasy Siento la tensión cuando te bailo así Ups, lock in me Dime que te has confesado, que te has pecado Se escucha, oh, oh Lo hacemos a lo callado, tú solo Un delicado No intercambiamos palabras hoy Solo recibe lo que te doy Te quiero toda la noche entera pa' mí Hoy tú vas a hacer mi after party Solo un caballero puede ser mi shorty But you're a bad boy, you know I like it Ooh, lock in me Ooh, ooh, ooh Da-da-lock in me Ooh, ooh, ooh Da-da-lock in me Da-da-lock in me Da-da-lock in me Da-da-lock in me Luces, cámara, acción, ponte en posición Que empieza la función Sabemos cómo te tienta, cámara lenta Pero traigo otro show, primero empezamos el rock Sé, así, así pa' que tú te logro Sé, tú tan animal Tu boca en mi Uh, y en mi galería Ooh, ooh, ooh-ooh Ooh, ooh, ooh Da-da-look on me Dad-da-lock in me Dad-da-lock in me ¿O qué?